Clase, género y raza, aspectos que intervienen en la sociedad que somos. La cuestión racial ha sido uno de los más inquietantes. Esto viene dado por las formas en que se ha entendido el concepto de raza. Esa es una construcción social y cultural que se establece a partir del color de la piel. Y las problemáticas alrededor de la raza es las interpretaciones que se han tenido sobre ese aspecto. Los imaginarios raciales en el país tienen origen en el proceso de conquista y colonización españolas. La población negra llegó como esclava doméstica, condición que determinó todo lo que vino después. Por ejemplo, uno de los ilustrados fundamentales, José Antonio Sacco, él decía que era necesario blanquearnos, blanquearnos para luego hacernos respetarnos. Y había un concepto sobre la nacionalidad cubana con una interpretación blanca. Sin embargo, cuando uno revisamos la historia, desde un sentido más amplio, vemos como las poblaciones negras y mestizas cubanas sí jugaron un rol fundamental dentro del proceso de formación de la nación cubana. Los negros y mestizos ocuparon espacios trascendentes en la vida rural y urbana. Mientras su trabajo sostenía la nación, su historia era violenta y triste a causa de los maltratos y la separación de sus pueblos. Muchas veces escuchamos que la cultura cubana es mestiza, pero eso hay que particularizarlo. Y precisamente una de las poblaciones que más han sido afectadas por una serie de teorías científicas y por una serie de realidades sociales, las que más han sido afectadas, imaginadas, han sido precisamente las poblaciones negras. Las manifestaciones artísticas y religiosas han sido características de estas comunidades y definitorias en su desenvolvimiento social. En contraste con la construcción de la modernidad en Cuba, se asentaron teorías racistas. Todo lo que tiene que ver con el mito de la brujería, de la más llamada brujería, en la cual se quería acuñar a las distintas manifestaciones religiosas de origen africano. También todo el tema de la criminalización de la población negra cubana, sobre todo del hombre negro, pero también de la mujer negra. Todo el tema de acuñarlos como personas con instintos salvajes o con taras delincuenciales. Aún cuando en la etapa revolucionaria se ha transformado desde la política de Estado la postura respecto al negro, en las relaciones y estructuras sociales quedan cuentas pendientes expresas en la vida cotidiana. Pienso que quedan muchos elementos racistas, sobre todo en contra de las poblaciones negras y eso lo vemos muchas veces en las prácticas cotidianas. Pero es necesario desde la educación y la cultura hacer todo lo posible por eliminar todo lo que implique discriminación racial. Debates recientes en el mundo intelectual pretenden eliminar el término raza. Debería solo existir la humana, mas esta construcción social y cultural permanece en no pocas mentes. En el siglo XX cubano, sobre todo en la primera mitad, hay un referente fundamental que es Fernando Ortiz. Hacia la década del 40 hay una de las labores fundamentales de rescate de la cultura, sobre todo de las mal llamadas razas, de las poblaciones negras en Cuba. Ha sido uno de los valores fundamentales. Él, es decir, tiene un libro, hacia la década del 40, que se llama El engaño de la raza, que ahí sí hay un tratado completo para discernir lo falso que es el concepto de raza. Pero no es también la identidad de razas un modo de diferenciación social que interviene en el anhelo de desprejuiciar miradas. Si uno analiza cuáles han sido los roles, las actividades y la manera en que se han desenvuelto las poblaciones negras cubanas, hay que, sin lugar a la duda, tener en cuenta que muchas de estas poblaciones se han desenvuelto y desarrollado desde la imaginación social, desde la exclusión, desde la no identificación con un proceso de la cultura cubana. Es el peso de la historia propia señalando caminos. Habrá que desaprender desde el interior, examinar la autorreferencialidad de lo que fuimos con miras a lo que realmente pretendemos ser. Desde la Asociación Hermanos Aís, Laura Roque, para la Hora de Cuba.